¡Hola! ¿Cómo están todos? Soy Vero de Manchanes y Yohei de Esposo de Vero. Venimos caminando por aquí y encontramos algo que se ve súper raro y como que da miedo. Pero como está aquí Yohei y es súper valiente, ¿verdad? No. ¿Sí? No. Si yo solita no entro, pero como vengo contigo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Ok. ¿Qué encontramos? ¿Qué encontramos? ¿Qué encontramos? Tengo miedo, no quiero ir, no quiero ir, no quiero ir, no quiero ir, no quiero ir. Ven. Tengo miedo. Dime una cosa. Tengo miedo. ¿Qué está escrito ahí atrás? Tengo miedo. Como el nombre de alguien murió yo creo. ¿En serio? Entonces tú vas a entrar y necesitas poner tu nombre allá porque vas a morir. ¡No! Vamos a morir juntos. Ok, esto es lo que encontramos. Dime una cosa. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Tori? ¿Tori? ¿Por qué? Se ve muy... ¿No cuesta? Muy tétrico porque está muy viejo, ¿no? No, detrás tengo miedo. Híjole. Y luego ya está oscuro. Sí. ¿Sí? Sí. Cuidado. 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 ¿Y tal? ¿A propósito? ¿Cuál? Ven. Ok. Ok. Explica un poquito del Tori. Para todos. De verdad yo no sé. ¿Cuál es tu idea? ¿Mi idea? Ah, tu idea. No importa, está bien o no, más o menos. Entrada de Dios. Entrada de los dioses. ¿De un dios? Sí. Yo no sé, de veras. Ok. Ok. Es un templo, ¿verdad que sí? Es un templo pequeño. Ok. ¿Has venido a este tipo de templos? Sí, sí, sí. ¿Sí? Cada año de primero, de primero. ¿Cada primero de enero viene? Sí, sí, sí. ¿Para rezar y todo? ¿Oíste? Dijo, vete. Bueno. Vete. Vete. A Yohei le da mucho miedo a este tipo de cosas. Aunque se supone que es un templo y en teoría no debería haber ningún problema. No le gusta venir a los templos. Por eso, reto para Yohei. ¿Qué? Entra solito al templo. No, 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 mejor no. Yo pensé puedo, pero yo no quiero. Tú puedes. ¿Qué? Entra solito al templo. ¿Por qué? Porque te gustan los templos. ¿Oíste? Dijo, vete. Vete, vete. Oh, mire, vete. No digas nada, no digas nada. Porque no puedes jugar aquí, eh. Ok. Ah, mira. Ay, de veras tengo miedo. De veras no puedes poner, no puedes venir. No. ¿Qué es eso? ¿La verdad? La verdad es miedo, ¿no? Que también tengo miedo. De verdad. Tengo miedo. De veras mejor no, vamos. Y ya es que es a lo mejor que se va donde. No, nadie vive aquí. Te veo, ven. Ya. Ya. Hasta la que se ve, ¿no? Ya. Vamos a casa. No, no. Si te pasa alguien. Un fantasma está adentro. Ya, 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 ya. No puedes jugar aquí. No puedes jugar aquí. No puedes, no puedes. No, no, no. ¿Qué vas a hacer? Mira que hay allá arriba. ¡Nada, yo! No. Ya vamos. Ok. Si te gusta, por favor, suscríbanse en nuestro canal. Y yo no quiero nada de miedo. Ok, adiós. Adiós.